Si se acuerdan Hace más de 20 años que no he cantado esta canción Espero que me ayuden Si vas para Chile Te ruego que pase Por donde vive mi amada Es una casita Muy linda y chiquita Que está en la falda de un cerro enclavada Con a las barras La cruza un estero Y al frente hay un sauce que llora, que llora porque yo la quiero Si vas para Chile Te ruego viajero Le digas a ella Que de amor me muero El pueblito se llama Al amigo cuanto es forastero Mi cueca Mi cueca Mi cueca ¿Qué es la espuma? ¿Qué es la espuma? Para Chile